Logaritmo neperiano de x más logaritmo neperiano de 2x más logaritmo neperiano de 4x igual a 3. ¿Vale? Le están sumando, se puede poner multiplicando. Sería logaritmo neperiano de x por 2x por 4x. Igual a logaritmo neperiano de 3. Digo logaritmo neperiano de 3. Ahora, esta es bonita. ¿Vale? Porque, vale, con el logaritmo ponéis 10 elevado a, pero el logaritmo neperiano la base es e. Entonces, quitando logaritmos ya, x por x por x, x cubo. 2 por 4, 8. ¿Cómo saco la x de ahí? Pues el 8, luego pasa dividiendo, está en la parte bonita. Y ahora tengo que hacer la raíz cúbica. Raíz cúbica de e elevado al cubo es e y raíz cúbica de 8 es 2. Ya está. ¿Cuál es el problema? Así es. No, 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 no.